Para comprender lo que se dio entre Danilo Medina y el BOLI, el BOLI, el PLD y el PRM, hay que hacer un breve periplo. A Bolívar Valera, quien lo lleva al PLD, es Roberto Ángel Salcedo, quien tiempo después dijo que él mismo nunca se sintió PLDista y que él estaba ahí por su padre. Pero que, naturalmente, cuando se da el desenlace entre Danilo y Roberto Salcedo Padre, pues ya no quedaba más que buscar ahí y él recogió y se fue perfecto. Entonces, cuando Roberto se va al PRM, pasó un tiempo prudente en el cual todo el mundo de República Dominicana esperaba que en cualquier momento Bolívar Valera se fuera del PLD detrás de su mentor político, Roberto Ángel Salcedo, hijo. Pero Bolívar Valera decía de forma reiterada que él no se iba, que él no se iba, que él no se iba. Llegaron las aspiraciones a ser alcalde de Santo Domingo Este y el partido, con Danilo Medina a la cabeza, prefirió a Luis Alberto. Perfecto, primer golpe, perfecto. Luego vino el tema de si él seguía siendo o no candidato a diputado. Tampoco le fue dada esa posibilidad. Se le niega, como quien dice. Luego se hace un evento en donde se invitan a figuras del partido. En el partido, el boli alegó que no se le invitó. Lo dijo en un tuit muy... Con un... Muy... No sé si decirse... Irónicamente más bien lo dijo. Qué bonita la foto. No, me hubieran invitado. Un asunto así. Y nos enteramos de que incluso en las actividades del partido, según el boli, no se le invitaba. Perfecto. Luego de eso, viene finalmente el crossover de Bolívar Valera al PRM. Es posible que el boli tuviese la resolución de abandonar el PLD días después de que se fuese su amigo Roberto Ángel Salcedo. Pero el boli, hay que decirlo, a diferencia de otros, prefirió construir una narrativa que justificase esa salida. Y no tuvo que esforzarse mucho. Porque el propio Danilo Medina se encargó de hacerle esa narrativa. Quitándole el tema aquel de las aspiraciones como alcalde. Naturalmente, ya la discusión de si Bolí podía hacer eso o no, ya eso es un asunto interno del partido y de él. También el tema de la diputación. El punto es que la historia no es la de el individuo que simplemente emigró por emigrar, por abandonar un barco. Al boli le dieron dos golpes. Al boli le dieron dos huetazos. Aunque en el PLD podrán decir, es que él era nadie. Nosotros lo llevamos a ser diputado. Él es diputado con nuestra estructura. Perfecto. Pero el boli perfectamente podría decir, Ustedes no montaron en esa estructura a un don nadie. Ustedes montaron en esa estructura a un perfil que ustedes entendían que podía ganar. Por eso me colocaron ahí. Por eso me permitieron ser candidato. Si no, no lo hacen. Si no, no me llevan. Entonces ahí, ambas lógicas o axiomas chocan y no hay un punto de salida. Todo se convierte en una aporía. En síntesis, el relato del boli no es tan simple como ponerlo de que el tránsula a raíz de lo que acabo de decir. Finalmente, el boli dice que va como candidato a diputado en Santo Domingo Este. Y yo digo algo desde ahora. Ya el boli tiene, o sea, ha demostrado que él tiene aspiraciones de ser alcalde. Él va a ser diputado ahora por una coyuntura. Pero llevar a boli de diputado ahora significa poner en hall el mismo conflicto que él tuvo en el PLD. El PRM simplemente está frenando eso por ahora. Y posiblemente él gane su diputación y le dé el golpe a Danilo Medina. Y le haga él el boli a Danilo, lo que no pudo hacerle Leonel. Pero eso tendrá consecuencias más adelante. Y eso lo estoy viendo yo ahora. Porque boli quiere ser alcalde. Pero yo lo voy a dejar ahí por ahora. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like. Y que se me queda, que compartas los contenidos también. Los dejo ahora con esas recomendaciones y el contenido de La Quinta Pata. Mi nombre es José Daniel Rosario. Soy de Gimabajo, La Vega. Y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo. Y mi familia estaba necesitando esto. Porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes y no estaba ahí en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta. Porque si te pela, el boleto concuye para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería. Como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línguez, se sacaron el millón aquí. Ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón. Que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también. ¿Qué es de los dedón? Falta, entonces, ahora, ajustárselo a Lionel. Y empiezan por ahí con Carlos Guzmán. Porque Carlos Guzmán es una persona de la Fuerza del Pueblo que se fue desde un principio, aunque fue el candidato de la alianza. Carlos Guzmán y Lionel Fernández en San Domingo. Inclusive, tan radical así, que mira lo que pasó en San Domingo Norte, que varios peleadistas, supuestos peleadistas, porque a mí son unos sinvergüenzas. Claro, porque trabajan poco tiempo para el partido, quieren una posición, si no la ganan de una vez, renuncian y trabajan en contra. Y se van en contra. Entonces, ¿qué maldito cariño que tendrían a ese partido? Qué peleadista me habla. ¿De qué peleadista tú? Si tú me dijeras que renuncian y se van para su casa, bueno, se quillaron, pero querían a su partido. Ahora, mi hermano, usted aspira ahora, no obtiene lo que usted quiere, y automáticamente se pone en contra. Mucho cariño, usted no tenía ese partido. Mucho cariño no tenía ese partido. Y parece que eso se está normalizando en los peleadistas, porque están haciendo lo mismo. No, no, yo digo en toda la clase política, porque es lamentable. Esta nueva generación de clase política, ahora, tiene unas aspiraciones y no son democráticos, porque si no obtienen la nominación, automáticamente o renuncian o acaban con su partido. Pareciera que lo quieren todo rápido, ¿no? No, y obligatoriamente, y si no me la dan, hago la jaraquina. Aquí no hay oportunidades, aquí no dejan crecer a uno, aquí le truncan al talento a uno, entonces me voy para el otro partido. Es como que no tienen el sentido de la meritocracia, ¿no? Trabaja, demuestra, y después entonces exiges. Pareciera que todo es simplemente porque tienes bonita cara y porque tienes 300 mil seguidores en Instagram, y por eso ya hay que darte todo. Y después se preguntan por qué estos líderes están siendo tan solidarios y tan leales a sus seguidores. Miren cómo Leonel mantuvo a Julio Romero, que ya a Julio Romero le tiene su campañita de lo que pasó, de lo que él vivió en el pasado, sacando del contexto el acontecimiento de Julio Romero, y ahora atacando a Carlos en Santo Domingo Norte, que trabajó en Santo Domingo Norte, y es una gestión que no fue mala, es una buena gestión en Santo Domingo Norte, hay que atacar un estilo de Carlos. Hay muchos sectores que la reconocen. Sí, 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 es una buena gestión en Santo Domingo Norte. Hay muchos sectores que reconocen a la gente de Carlos en Santo Domingo Norte. Sí, la Carlos en Santo Domingo Norte. Hay que investigar si hubo actos de corrupción, eso no quiere decir, ¿verdad? No, no hubo escándalo, no. Yo no voy a decir que sea un santo, ¿verdad? Exacto. Pero Carlos, por ejemplo, se caracterizó, nunca tuviste en noticias un escándalo de que ¿un caso de corrupción en Santo Domingo Norte? No. Y, inclusive, lo que se ha hablado es de que trabajó bien en Santo Domingo Norte. Ahora, lo que siempre existió durante su gestión fue la disidencia interna partidaria porque Carlos viene del PLD. O sea, salió del PLD, o sea, ganó en el PLD y se fue con la fuerza de pueblo automáticamente. Entonces, quedan en el medio enganchados muchos PLD. Entonces, ahora, el que fuera alcalde de Santo Domingo Norte, que es René Polanco, del PLD, a quien le ganó Carlos internamente y luego, cuando aspira por el PLD de Carlos, René lo apoya para que gane la alcaldía, y después que Carlos gana, se va del PLD para fuerza del pueblo. Entonces, queda René Polanco con ese resentimiento y aspiró ahora para alcalde. Entonces, ahora lo sacrifican por la alianza y le dan la candidatura a Carlos. Entonces, ya hay un resentimiento. Sí, había un resentimiento. Y súmale algo, Mario. Se rumoró. No, pero un resentimiento con razón. Claro que sí. Un resentimiento con razón. Un recelo ahí. Más que resentimiento, vamos a decir como un recelo, hay un pique ahí extrañón. Extrañón no, justificado. Pero lo que quería decir, lo que quería decir es que hace unos meses, si tú lo recuerdas, Mario, que se hablaba de un posible paso de Carlos Guzmán hacia el PRM. Se habló mucho de eso porque tenía muy buena relación con el PRM, sobre todo en el caso de la Liga Municipal Dominicana y el lince que ha resultado el señor Víctor de Asa. Porque hay que decir que Víctor de Asa es un bárbaro. Si hay un arquitecto de esta victoria en el PRM, en los comicios municipales, es Víctor de Asa. Porque de que él se juró ese juramento de la Liga Municipal Dominicana, ¿tú sabes qué le hizo? Su directorio está conformado por todos los partidos de oposición. O sea, él dijo, aquí vamos a gobernar todos. Y si hacemos algo mal, lo hacemos todos. Y si vamos a robar unos cuartos, nos robamos todos. Nos repartimos. Nos repartimos todos. Lo único que inteligente que yo he visto es que pasó con el tema municipal. El más inteligente para mí fue Julio César Valentín. ¿Por qué? Porque primero, se ha dicho poco, pero el hecho de la salida de Hidalgo, que era el líder municipal del PLD, por diferencia con Abel del PLD, Hidalgo estuvo cabildiando desde un principio la transición de muchos alcaldes del PLD hacia la oposición. Y Valentín inteligentemente aprovechó eso para construir un partido nuevo y ponerle la careta de un partido aliado al gobierno y no que eran perremeístas para que se sintieran más cómodos. Entonces, fíjate cómo la justicia social ahora se presenta como un partido poderoso, con varios, como con seis alcaldes. ¿Verdad? Y se escóchalo. Subestimaron a Valentín, muchos dicen. Quedó bien parado. Yo soy lo que pienso que quedó bien parado. Muy bien parado. Inteligentemente. Pero no son de justicia social. Se fue con el gobierno. Se fue con el gobierno. Son del gobierno. Y ahora son del gobierno porque eran del PLD. Lo que hicieron fue irse para el gobierno, venderse. Para posicionar su partido. Para el gobierno. Pero inteligentemente, lo que le prestó, lo que articuló Valentín fue, bueno, en lugar que pasen a PRM, sino del PLD, es más fácil para ayudar a volar la bandera de otro partido. Tú ya lo hemos hablado de eso, Mario. Exactamente. Tú ya lo hemos hablado de que los PLDistas, un PLDista, aunque se haya pasado para el gobierno y aunque haya ganado, todavía se siente medio extraño porque es que un PLD... Tantos años atacando... De PLD a PRM, así está a los focos. Por eso, eso lo aprovechó Valentín. Valentín es como el colador. Claro. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 6-1. 6-2-1-0-3-3-3-4-1-3-4-1. 6-2-1-6-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-5-3-5-4-7-5-3-4-5-6-3-4-1-3-5-5-1-4-5-2 n- 4-3-5-4-6-1-5-8-7-5-5-2-5-1-5. Gracias por ver el video.